Gracias, hermanos. Hace como un mes me salió una bola en el cuello y fui a la oración allá y le pedí al pastor que orara en la montaña y le dije al pastor que lo tocara porque estaba muy grande, el pastor estaba bien grande, pero no se me quitó y lo volví a pedir y tampoco no se volvió a quitar y el pastor me dijo que le pidiera a Dios que me diera fe porque era lo que me estaba faltando a mí. Yo no más quería que lo orara, yo creía que si lo orara se me iba a quitar, pero yo no creía. ¿Hay una duda? Ya, hay una duda en mi corazón y cuando estuvo oró, se fue. Ahora ya no está, la bola. Un aplauso, señora. Gracias, señora.